En el mundo del cine y las series, es normal que terminen eliminando algunas escenas, como por ejemplo estas. Y es que se ven obligados a condensar todo en una hora y media o dos horas de duración, a menos que seas James Cameron. Pero en muchas ocasiones terminan eliminando escenas que pudieron cambiar por completo la película, ya sea que llenaran huecos argumentales, explicaran el final de la cinta o hicieran que algunos personajes cayeran menos mal o tuvieran más sentido. Y en este video veremos varios ejemplos de escenas eliminadas que hubieran cambiado por completo la cinta. Pero antes de comenzar, no olvides dejar tu spider-like, telaraña y suscribirte si todavía no lo has hecho, así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. A estas alturas ya es evidente que la nueva trilogía de Star Wars lanzada por Disney no fue tan bien recibida por los fanáticos. Si bien The Force Awakens, el episodio 7, es una de las películas más tequilleras de toda la historia y además gozó de muchísima popularidad. Los demás episodios no fueron tan bien recibidos. Esto debido a múltiples factores, pero entre ellos también podemos sumar la falta de motivación y claridad de uno de los personajes principales, Finn, quien interpretado por John Boyega se nos vendió como uno de los personajes más importantes de esta trilogía. Pero a pesar de aparecer en todos los pósters, nunca vimos desarrollarse su historia ni alcanzar lo que parecía prometerse desde un inicio. Un stormtrooper entre millones que decide rebelarse y traicionar a la primera orden, sin ningún motivo aparente, da pequeños indicios de ser sensible a la fuerza en muchas ocasiones, pero nunca termina demostrando nada. Pues al parecer, por algún motivo decidieron eliminar una escena que terminaría mostrando un poco más sus motivaciones y les regalaría un mucho mayor impacto emocional a todo lo que hizo. Esta escena es llamada Finn y la aldeana y por algún motivo J.J. Abrams decidió que no era tan necesaria. En esta podemos ver como Finn, después de haber sido totalmente aterrorizado con la muerte de uno de sus compañeros, se encuentra con una aldeana escapando, la cual no está armada y tiene entre sus manos a un pequeño bebé. Finn queda pasmado y decide dejarla huir. Si bien la escena es bastante corta y todavía harían falta muchas más para poder justificar todo lo que hizo Finn traicionando a la primera orden, sí deja muy en claro lo aterrorizado que estuvo y el por qué decidió cambiar de lado para defender a los inocentes. Esta falta de matices y también el desinterés por parte de Disney para el personaje de Finn, a pesar de venderlo como un personaje principal, es algo que desquició a John Boyega, quien a partir del año 2020 comenzó a despotricar sobre este personaje y su franquicia. Cuando te involucras en un proyecto, no necesariamente te va a gustar todo, pero lo que yo aconsejaría a Disney es no presentar a un personaje negro, promocionarlo para ser mucho más importante de lo que es en la franquicia y después hacerlo a un lado. No está bien, lo digo directamente. Ustedes, Disney, supieron qué hacer con Daisy Ridley, supieron qué hacer con Adam Driver, pero cuando se trató de Kelly Marie Tran y John Boyega, que se jodan. Así que, ¿qué quieren que diga? Lo que quieren que diga es que disfruté ser parte de eso, que fue una gran experiencia. Nah, nah, nah. Lo diré cuando sea una gran experiencia. Le dieron todos los matices a Adam Driver y a Daisy Ridley. Seamos honestos, Daisy lo sabe, Adam lo sabe, todo el mundo lo sabe. No estoy exponiendo nada. Y es que motivos para estar molesto, sí, tiene muchísimos. Y es que hubo más escenas eliminadas en las cuales pudimos ver incluso a Tom Hardy ser eliminado. Recordemos este plan de tener cameos debajo de las máscaras de Soundtroopers de actores famosos durante estas películas, que llevaron a cabo solamente en el primer episodio con Daniel Craig haciendo una importante escena. Pero eliminaron a Tom Hardy, quien lo hacía bastante bien. Casualmente era una escena con Finn. Pero en esta película de las Jedi no solamente eliminaron esta escena, sino también una de las más importantes para el desarrollo y culminación de la personalidad de Finn. Y es que originalmente encaró al Capitán Phasma haciendo uno de sus mejores monólogos y también una batalla excelente. No entiendo realmente por qué decidieron quitar esto, si le quitaron cualquier relevancia al personaje de Finn. Pareciera evidentemente como si Disney sí intentara restarle totalmente cualquier validez a este personaje. Sin duda estas escenas hubieran hecho que tuvieran mucho más sentido su presencia y su misión en la saga. Y es que todo esto es curioso tomando en cuenta que Star Wars no suele tener escenas eliminadas tan significativas como estas. En los episodios donde George Lucas tuvo una mucha mayor participación e influencia, no hubo escenas eliminadas que fueran importantes. Al menos solamente conocemos una, la cual explicaría el misterio del por qué Obi-Wan decidió no decirle a Luke Skywalker que Darth Vader era su padre. Tal vez solamente se decidió eliminarla para mantener este misterio como un enigma dentro de la saga, pero Yoda lo había revelado. Y ahora hablando sobre The Messing Spider-Man 2, tenemos que dejar muy en claro que esta película cuenta con un montón de escenas eliminadas que podrían haber cambiado por completo la película y también toda la saga. La historia del Spider-Man de Andrew Garfield era mucho más profunda en el papel, pero a la hora de plasmarlo todo en el cine, decidieron no complicarlo tanto. Vamos a comenzar por esta escena donde podemos ver el regreso, la aparición completamente inesperada del padre de Peter Parker. Después de que Gwen Stacy murió al final de la película, Peter Parker fue a su tumba todos los días durante muchos meses, sin importar el clima ni tampoco importar nada. Y en uno de esos días se encontró con un buen hombre, el cual le dio palabras de aliento. Este es nada más y nada menos que Richard Parker, su padre. Quien sabemos, había muerto peleando en contra de Norman Osborn. La escena, cabe destacar, es demasiado larga y explica muchas cosas, y es entendible el por qué la eliminaron del corte final, pues se sentía como una historia un poco aparte, la cual se podría explorar en una hipotética de Amazing Spider-Man 3, película que todavía seguimos esperando. Exactamente, el Peter Parker de Andrew Garfield también tuvo quien le dijese esas palabras. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cada Spider-Man lo ha escuchado de una persona diferente. Casualmente, en los cómics también sucede algo muy similar justamente después de la muerte de Gwen Stacy, y es que reaparecen los padres de Peter Parker. A su vez, un par de semanas después también aparece Gwen Stacy, pero después nos damos cuenta de que aquí comienza la infame saga del clon, y cada uno de estos personajes regresando de la muerte eran en realidad clones creados para sabotear a Peter Parker, por lo cual es posible que si después deciden hacer alguna de Amazing Spider-Man 3, utilicen esta historia. Otro momento importante que salió completamente de la drama, es este donde podemos ver como después de la muerte de Gwen Stacy, el Spider-Man de Andrew Garfield se desquita y se aloca en contra del duende verde de Harry Osborn. Una escena muy similar a la que logramos ver del Spider-Man de Tom Holland peleando desquiciadamente en contra del duende verde de William Dafoe. Pocas veces logramos ver en la gran pantalla a un hombre araña con ganas de matar, y es por eso que esta escena fue completamente eliminada, y además no se puede encontrar por internet, solamente existen este par de imágenes que estamos viendo en pantalla, donde podemos ver a un Spider-Man completamente devastado y levantando a Harry Osborn lleno de furia, para después golpearlo y dejarlo moribundo como logramos ver. Pero además podemos sumar que The Amazing Spider-Man 2 también hizo esto de filmar escenas que jamás reveló con la actuación de Shailene Woodley haciendo de Mary Jane. Esta popular actriz, quien estaba explotando justamente por esos años, gracias a la saga de películas divergente, filmó solamente un par de escenas en las que interactuaba como vecina de Peter Parker y también convivía un poco con Gwen Stacy. Todavía no se veía ningún tipo de romance con Peter Parker y su implicación en la trama era realmente mínima. Era una especie de cameo que anunciaba Mary Jane tendría importancia en la tercera entrega. Finalmente la saga se canceló y jamás pudimos ver a Shailene Woodley haciendo de Mary Jane, pero tal parece que la decisión de quitarla de la película fue solamente una decisión creativa para evitar que la gente comenzara a tomar en mal plan el romance de Mary Jane con Peter Parker, siendo que acababa de morir Gwen Stacy. Una decisión muy sabia finalmente. Volver al futuro es todo un clásico, una película de acción y aventuras que es sumamente respetada hoy en día, pues los personajes de Marty y el Doc tienen una interacción brutal y también están muy bien escritos, pero en ciertas ocasiones logra notarse que a pesar de estar haciendo una parodia o una sátira sobre las generaciones y sobre los años 60, también ellos vivían en otra época. Y una escena eliminada, muy acertada esa eliminación, nos muestra cómo Marty habla con Doc y no sabe qué hacer con su madre, y teme que si cambia un poco las cosas, cuando vuelva al futuro va a terminar siendo gay, y el Doc, siendo de una época todavía anterior, no le encuentra nada de malo a ser gay, ¿por qué tendría algo de malo a ser alegre? Terminología otrora usada para esa palabra. Y se nota que esta escena fue escrita sobre todo para poder jugar con las terminologías y las generaciones entre el Doc y Marty, quienes utilizan palabras completamente diferentes, pues también habla acerca de que no sabe si continuar con ese coqueteo con su madre, palabra que el Doc no interpreta como coqueteo, sino más bien como golpear, y después sucede lo mismo con la palabra gay. Y otra escena eliminada que les evitó muchísimos conflictos, pero que asunto cabe destacar que en la misma saga Volver al Futuro, una escena que definitivamente debieron eliminar pero no lo hicieron, fue esta donde podemos ver en la tercera cinta a uno de los hijos de Emmett Brown, haciendo señas un tanto extrañas que no sé por qué dejaron en el corte final. En el universo creado por James Cameron de Avatar hay tanto material que obviamente también podemos encontrar muchísimo eliminado. Alguno es más relevante e impactante que otro, pero existen escenas eliminadas bastante curiosas y muy reveladoras que nos cuentan sobre todo un ambiente que no se ha revelado en las películas, mostrando cómo Sully vivía en la Tierra, un planeta que se sabe está pasando por un mal momento y está muy desolado, motivo principal por el cual la humanidad está intentando quedarse con Pandora. Pero aunque podemos encontrar un poco de decadencia en este planeta, no es algo que se vea tan agresivo como podríamos esperar, ni tampoco tan futurista. De hecho, es muy similar a los tiempos actuales. Se nos muestra a Sully peleando en bares y también viviendo una vida bastante descarreada. Tomemos en cuenta que la Tierra va a ser explorada en la siguiente película y ya veremos si es que se vea idéntica a las escenas eliminadas. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este video y también que estas escenas te hayan parecido interesantes. Déjame aquí en los comentarios cuál de estas escenas debió quedarse en la película definitivamente. Muy atentos al canal porque subimos constantemente noticias sobre el mundo geek y también curiosidades de este estilo. Nos vemos en la siguiente, mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!